Muy buenos días nuevamente. Vamos a iniciar con lo que es la presentación. Por favor me indican si me pueden escuchar. Ahí los veo en el chat. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, entonces siendo así, vamos a iniciar. El día de hoy estaremos viendo un poco sobre el portafolio de productos que tenemos en el apartado de TP-Link, en las soluciones Chipo. Como sabrán, TP-Link tiene una gama de productos en cuanto a Wi-Fi de casa. Los Wi-Fi 6 tienen productos Wi-Fi 5. Tenemos lo que son ONT o LTS. Básicamente vamos a estar viendo el día de hoy las soluciones Chipo y las soluciones Mesh, que van muy de la mano con este tipo de soluciones. En primera instancia vamos a estar hablando sobre las OLTs que tenemos en el apartado de TP-Link. tenemos OLT, tres modelos. Tenemos un modelo de cuatro puertos, ocho puertos y 16 puertos. El primer modelo cuenta con cuatro puertos con puertos a 10 GB SFP. También cuenta con puertos RJ45, puertos consola. Y un puerto RJ45, también puertos manager. Bien. Este cuenta con un power supply doble para el tema de redundancia. Y los demás cuentan exactamente con las mismas especificaciones a diferencia de los puertos. Los puertos con puertos con puertos. En este caso serían 8 y 16. ¿Bien? Tenemos una OLT un poco más robusta, que es una AP8000x2. Esta viene con una... Esta viene con... Aproximadamente tiene seis puertos a 10 GB SFP Plus. ¿Bien? Viene con un puerto RJ45, puerto consola. Viene con un puerto para administración. Y se pueden agregar los servicios a la misma. Estos son los demás chats y les voy a estar presentando la presentación para que puedan ver puntualmente las diferentes opciones que tenemos. Y aquí vamos con la plataforma en la nube, totalmente gratuita, para cualquiera estos productos. La plataforma es DataStream de la parte de soluciones GPO. Es una cuenta con gestión centralizada sin licencia. A través del sistema de gestión con DeltaStream. La administración... Pues se puede tener la administración centralizada de forma fácil. Se puede configurar, actualizar todos los dispositivos a través del sistema de gestión. Y la misma puede mejorar la eficiencia de la gestión. Y se puede reducir el costo de mantenimiento, el costo de movimiento de un punto a otro, ya que se puede hacer todo de forma centralizada. Aquí podemos ver un mapa conceptual de cómo se verían todas las soluciones dentro del ecosistema. Ecosistema unificado, totalmente gratuito y sin licencia. Para el tema de la administración tanto de las OLT como las ONT. Y ahora vamos a estar viendo las ONT que tenemos disponibles en nuestro portafolio. Aquí vemos nuestros equipos chip Wi-Fi 6. Tenemos los modelos XX, que son productos... El primer modelo es el AX22, el AX230B. Es un producto AX1200 doble banda. ¿Bien? Cuenta con un arreglo de antena 2x2 para la 2.4 y para la 2.5 también. Viene con... Viene con la plataforma E-Connect Solution. G-Punk Clase B Plus. Cuenta con un puerto. Gigabit para la parte de WAN. La parte WAN y LAN. Tiene 3 puertos. Gigabit también para la parte LAN. Viene con un puerto FXS. ¿Bien? Y viene con un puerto USB 2.0 para el tema de administración y configuración a través del mismo. El siguiente modelo es el XX530. ¿Bien? Bien. Este cuenta con un chiste... IROA. Este es un AX3000 doble banda. Con un arreglo de antena 2x2 en la 5. Y un arreglo 2x2 en la 2.4. También es chip con clase B Plus. Cuenta con un puerto... Un puerto Gigabit WAN y LAN. Más 3 puertos Gigabit para la parte LAN. Cuenta con un puerto SRFXS. Y un puerto USB. Los demás equipos... Como pueden ver... Este equipo cuentan con... El puerto FXS para el tema de la telefonía. Acaso ahí también queremos adicionar... Un teléfono... Al cliente. Ahí también se puede agregar esta parte de... De telefonía. Venimos con los modelos... XX800B y 830. Los cuales también son WiFi 6. Y cuentan con dos puertos FXS. Estos también son chip con clase B. Bien. Y los mismos tienen un arreglo de antena un poco más robusto. Ya que tienen... En la 2.4 y en la 5 tienen un arreglo de antena 4x4. En este caso son un poco más robustos. Y a continuación tenemos los equipos que más se mueven. Ya que son los... Más utilizados por los... Por los Swiss acá. Tenemos el XB... El XN020. Este es un modelo VN300 con... Un arreglo de antena 2x2 en la 2.4. Bien. Este equipo es G-Pong. G-Pong clase C-Plus. Cuenta con un puerto... Cuenta con un puerto RJ45. Y un puerto LAN. Y adicional un puerto... Un puerto SFP. Perdón. Un puerto... FXS. Para el tema de telefonía. El siguiente modelo que es el XN020 G3. Ese modelo es... Específicamente... Igual... En cuanto a especificaciones al modelo anterior. Lo único que este no trae un puerto para la telefonía. Igualmente el XN021. Este equipo es... Básicamente... Igual. Varia un poco el chasis. Y no trae puerto de telefonía. Un poco. Para la parte de... De la telefonía... Eh... Y ya el modelo más robusto. Que serían... Los AC1200. En este caso ya pasamos al XC220. Este equipo ya... Cuenta con un arreglo de antena. Es un equipo doble banda. Bien. Cuenta con un arreglo de antena 2x2. Las... En la... 5. Y en la 4. En la 2.4. Con dos puertos también. Y dos antenas. Este equipo es... 11 AC Wave 2. G-Pong clase B-Plus. Tiene 4 puertos gigabit. Un puerto para la parte de telefonía. Y este equipo es XG-Pong. Y soporta lo que es EasyMesh. Eh... Estos equipos que soportan EasyMesh. Pueden ser... Configurados y adoptados. Por las... Demás soluciones que cuenta TP-Link. Aparte de los PECO. Eh... Son... Son equipos que vienen... En kit. Y a partir de dos nodos. Los cuales podemos hacer una RedMesh. Eh... Dentro de un hogar. O dentro de una oficina. Bien. Estos equipos pueden ser adoptados. Por ese tipo de... De configuración. Y pueden adicionarse... A... Al... Al... Tipo Mesh. Que tenga el cliente. Siempre y cuando sean de la misma nomenclatura. Igualmente tenemos... El... Más robustito. Que es el... XC220-G3. Este equipo también es EasyMesh. Cuenta con dos puertos LAN. Tipo en clase B. Wave 2. Es... AC1200. Doble banda. Con ajeluda antena 2x2. En las... En las dos bandas. Aquí podemos ver... Un... Un... Un pequeño cuadro. Con las especificaciones de... 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 Cada modelo. Bien. Eh... Eso le comparto la presentación. Para que puedan ahí verlo más detalladamente. Y aquí por igual. Con las... Soluciones. Y con Wi-Fi 4. Bien. Ahora vamos con los modelos... Eh... Jeepon. Pero estos son... Son modelos sin Wi-Fi. Son modelos Twitch. Que son más bien... Estos sí. Más bien son utilizados. Cuando ya el cliente tiene... Eh... Un despliegue Wi-Fi. Diferente a la solución que vamos a entregar. Es decir. Si le vamos a entregar Wi-Fi a una empresa. Obviamente una empresa solamente quiere que le entreguen el servicio. Ya luego de ahí. Ellos instalan su... Propia marca específica de... De... De Wi-Fi. Si ya la tienen... Predefinida. Obviamente... Eh... Si no la tienen definida. También podemos irnos con la solución de Wi-Fi. Este es el link. El primer modelo. Que es... Lo tenemos inclusive en inventario actualmente. Es el... XZ00G3. Ese equipo es... Un equipo Rich. Es G-Punk Clase B. Y tiene un solo puerto LAN. O sea. No tiene más puerto. No tiene más puerto. Solamente tiene un puerto. Para el tema... Para el tema de la fibra. La de fibra. Y tiene una salida LAN. A partir de ahí. Se hace la distribución. Dentro de la empresa. Igualmente tenemos el... XZ00G7. Es un equipo Rich también. Y con clase B Plus. Con un puerto... Tiene un puerto LAN. Y este es... XG-Punk. Soporta XG-Punk. Igualmente... El modelo... XZ001. G3. Es un modelo Rich. Y con clase... Y con clase... Y con clase... V Plus. Cuenta con un puerto LAN. Y este modelo... Tiene un puerto de KTB. Por si queremos pasarle también... Lo que es al cliente. Lo que es la teléfono... La... El telecable sobre... Sobre IP. También tenemos esa opción. Bien. Si aquí vemos... Aquí vemos... Que este equipo lo soporta. Igualmente... A continuación... Tenemos... El... XZ00... G6B. Es un equipo Rich también. Y con clase B Plus. Cuenta con un puerto LAN. Y este... Tiene un puerto para telefonía. Y soporta... XG-Punk. Estos dos últimos modelos... Que son... Eh... Los... XZ005... Y el... XZ005... XZ005... G6B. Estos modelos... El primer modelo... No soporta la parte de telefonía. Y el segundo sí. Ya que cuenta con un puerto... X... X... Ese... FXS... Para la parte de telefonía. El que esté grosero con las diferencias entre uno y otro. Eh... Luego cuando le comparta la presentación... Pueden ver ahí... Más detalladamente... Cada... Cada configuración de cada producto. Ahora vamos con las soluciones... Mesh. Eh... En la parte de WiFi. Las cuales pueden ser 100% integra... Integrables con la... Con la solución G-Punk. Bien. Tenemos el equipo WiFi 6. Aquí tenemos... Eh... Lo... La línea... HX. Esta línea... Eh... Cuenta con... Productos de... Bastante... Bastante... Calidad. Ya que los equipos son... AX1500... Doble banda. Cuentan con arreglo de antenas... De... 2x2... En área... En... En ambas... En ambas bandas. Y son equipos soportados por Aginet. O sea... Pueden ser... Administrados desde esa plataforma. La cual si tiene... Eh... Eh... Un licenciamiento... Que sería anual por equipo. Entonces... Estos equipos si pudieran ser... Eh... Buenos aliados para la parte de G-Punk. Ya que tenemos... Algunas empresas... Oficinas pequeñitas... En donde... O en... En hogares también... Para la parte domótica. Donde se le puede hacer... La entrega... Eh... De un equipo Bridge... Con... Con el internet. Y dentro de la casa... Para la solución Wi-Fi... Podemos... Hacer el desglose... Con los equipos... Con los equipos Mesh... Que en este caso... Sería la solución... La solución robusta... La línea... H... HX... Bien... Aquí podemos ver... Eh... Todos los productos... Que tenemos... Eh... En la línea... Wi-Fi 6... Mesh... De TP-Link... Aquí vemos las especificaciones... Que tienen uno y otro... Bien... Y... Básicamente... Así se vería... Como les mencionaba... Eh... La configuración... En caso de que una empresa... Tenga un servidor local... Podemos descargar la aplicación... Instalarla en el servidor... Y podemos también... Eh... Administrar de forma... De forma local... Los... Eh... Los dispositivos... Aquí vemos... Eh... Un pequeño... Eh... Mapa... De cómo se vería... Anteriormente les mencionaba... Que... Este modelo... Eh... Soporta... Easy Mesh... Y puede integrarse directamente... Con los demás equipos... Que estén dentro de la casa... Obviamente... De TP-Link... Que soporta también... Esta tecnología... Van a ser adoptados... Por el router... Y todos van a emitir... El mismo SSID... Sobre toda la... La... La casa... Oficina... Bien... Aquí vemos... Un pequeño mapa... Conceptual... Como se vería... Cuando le entregamos... Al cliente... Un equipo Bridge... Podemos... Hacerle entregar... Un equipo Bridge... Y ahí... Hacer... La conexión... De un... De los routers... De los routers... De los routers... De los routers... Para... Hacer la distribución... Dentro del... 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 Vamos con la parte de Mercosys... La línea... Halo Mesh... La parte de WiFi... Bien... Aquí podemos ver... Que también tenemos... Productos... WiFi 6... De la serie... Halo... La línea H... La línea H... Bien... Tenemos... Que vienen... Paquete de 2... Paquete de 3... Los equipos son... Eh... AC 1000... AC 3000... Bien... Con equipos... Doble banda... En la 2.4... Puede entregar... Hasta... 574... Mbps... Y en la 5... Puede entregar... Hasta... Hasta... 2400... 2... Mbps... Bien... Este equipo... Cuenta con 3 puertos... Gigabit... Bien... Las antenas... Son internas... O sea... Las antenas... Vienen dentro del... Del... Del propio cubo... Por así decirlo... Cuentan con tecnología... Mesh... Y... Estos equipos... También pueden ser... 100% integrables... Con las soluciones... De Teppelin... Ya que... Las dos líneas... Son del mismo fabricante... Aquí tenemos las demás opciones... Que vienen también en paquete de 3... Y con diferentes tipos de configuraciones... Según... El cliente lo requiera... Aquí vemos... La solución de WiFi 5... Que también vienen... En paquete de 3... Paquete de 2... Y paquete de 1... Bien... Estos son las SEM 1900... Vienen con... Con doble banda... Soportan... El primer modelo... Soporta... En la 2.4... Soporta una velocidad... De hasta 600 Mbps... Y en la 5 GHz... Hasta... 1300 Gbps... Por segundo... Las antenas también son internas... Y este también cuenta... Con la tecnología... HaloMesh... Wi-Fi... Mercosys AP... También contamos... Con una aplicación... De Mercosys... La cual podemos... Eh... Tener... En nuestro móvil... Y por ahí podemos ver... Y administrar... Nuestros dispositivos... Mesh... De la línea... Halo... Serie H... Aquí vemos... Eh... Las especificaciones... De un modelo y otro... Eh... Para que ahí puedan tener más... Eh... Información puntual... Del equipo propio... Y... Eh... Como tal... Aquí podemos ver... Que si con la misma ONU Bridge... De TP-Link... Podemos... Entregar el servicio al cliente... Y podemos... Entregar una solución Mesh... En la línea de Mercosys... Al cliente también... Para que pueda tener ahí... La distribución completa... De conectividad... Y con los routers... También se puede hacer... Si el router es... EasyMesh... Y... Puede ser... Integrable también... Con lo que es... Las soluciones... De Mercosys... De la línea Mesh... Bien... La solución JEPON... Aquí... Podemos ver... Que podemos... Entregar... Dentro de nuestra... De nuestro servicio... Podemos entregar... Tanto como... IPTV... Podemos entregar... Eh... Telefonía... Y Internet... Dentro de nuestros... Dentro de nuestras... Dentro de nuestras... Soluciones de equipo... Es decir... Un cliente puede tener... Con un solo equipo... El apartado de Internet... Telefonía... Y también... La parte de... IPTV... Aquí... Podemos ver... De nuestras... OLTs... Que van desde... Cuatro puertos... Hasta... Ocho puertos... Y... La conexión... Dentro de cada solución... Porque un cliente... Puede tener... Los equipos propios... Wi-Fi... Sin telefonía... Y sin... Sin el apartado de... IPTV... Puede tener un equipo... Que también... Puede tener... Las líneas... Puede tener la línea... Una salida para teléfono... Puede tener un equipo... Que sea... Merch... Con... Eh... Un puerto... Para también... Para telefonía... Y puede sumarle... Adicional a eso... Una solución... Mesh... Para tener... Una mejor distribución... De Wi-Fi... Dentro de su casa... O oficina... Y la misma... Va a ser... 100% sin cableado... El único puerto... Va a estar cableado... Sería el router... Principal... Ya los demás... Se conectarían a él... A través de la tecnología... Mesh... Y también... Las soluciones... Wi-Fi 6... Que vienen en... Básicamente... La misma categoría... De la ya mencionada... Tanto con IPTV... Con la parte de... De voz sobre IP... Y también con la parte de internet... Y con soporte también... A Merch... Para poder adicionar... Más equipos... O más nodos... Dentro de la... Dentro de la casa... O oficina... O empresa que los requiera... Aquí podemos verlo... Un poquito... Un poquito más... Más... A grande escala... En donde podemos tener... La administración gratuita... 100% centralizada... Con todas las OLT... Los equipos Bridge... Los cuales como tal... Bien... Llevan el servicio... Al cliente... Y luego dentro... Se pueden hacer distribuciones... Podemos agregar... Router... Podemos agregar... Equipos Mesh... Tanto como... Wi-Fi 5... A igual que Wi-Fi 6... Podemos adicionar... Los Archers... Que los Archers... También son... Equipos... Son routers... Que tienen... Soporte a Wi-Fi 6... Y también vienen... Con lo que es... La opción... De... Boss... Sobre IP... Y adicional a eso... Podemos ponerle... Un equipo Mesh... Que va a ser... Todo conectado... De una forma centralizada... Desencableado... Y todo va a ser administrado... Desde una única plataforma... Totalmente... Gratuito... Aquí vemos los modelos ya mencionados... Anteriormente... Eh... Básicamente... Esto sirve como referencia... Para que... Puedan observar... Cómo sería... La instrucción... Y la... Instalación de... El producto... Bueno... Hasta aquí... La presentación... De verdad que fue una presentación... Un poco rápida... Eh... Básicamente... Mostrando el portafolio... De los equipos... Eh... De... 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 Más adelante... Voy a estar compartiéndole... La presentación... Y... Eh... Abro un momento... Para si tienen... Preguntas... Eh... Con relación a la solución... Eh... Tienen la... La... Oportunidad de hacerlo... Ahí voy a estar leyendo sus... Eh... Sus chat... Sao... Claro... Para... Un momento... Men... 言... Do...